Música El sábado 22 de agosto se desarrolló el festejo del Día del Niño que la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche realiza cada año para todos sus afiliados Es un evento que esperan todos los niños año a año la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria siempre tenemos juegos que organiza la juventud no docente para los chicos la posibilidad de tener show que nos manda el municipio de teatro y de títeres y en este caso tenemos una serie de juegos que tienen que ver con el pelotero, la plaza blanda el lugar para que los niños puedan dibujar metegol, ping pong, juego de pelota y en este sentido estamos muy contentos porque también está convocada la familia no docente no solamente los niños y las niñas sino también la familia nosotros nos ponen muy contentos que este gremio que viene creciendo día a día pueda cada vez tener más familia no docente en este festejo también tuvimos la posibilidad de contar con un show de biodanza que organizaron la compañera Carolina Diez y la compañera Cristaldo en este sentido siempre vamos sumando alguna otra actividad extra que nos permite poder desarrollar lo que nosotros estamos buscando desde el sindicato juntar a la familia no docente, tener un lugar de encuentro poder festejar junto a nuestras familias así que la verdad que estamos pasando una jornada hermosa donde el día parecía que no iba a ayudar pero ahora está ayudando así que bueno nada, esperamos que los chicos los puedan pasar bien y puedan disfrutar del día del niño jugamos, bailamos, entramos al pelotero pintamos, los divertimos hay amigos que conoces desde hace mucho tiempo ya veníamos antes nosotras acá, no es tipo la primera vez ahora estamos nerviosas porque ahora va a ser la piñata y estamos felices y Gracias por ver el video.